¡Hola Wonders! ¿Qué tal estáis? ¿Os gustaría que os hiciese un truco de magia? ¡Vamos allá! Este truco de magia lo voy a hacer con mi varita mágica y os preguntaréis por qué es mágica ¡Tachán! Ahora vamos a abrir el paquete de cartas Ahora voy a barajar las cartas Bueno, ahora voy a repartir todas las cartas y una mano inocente recogeré Bueno, ahora voy a recoger las demás cartas Es un 10 de rombos Bueno Wonders, espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle a like, suscribiros a mi canal Y hasta pronto Wonders, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!